D.B.N. que somos papá, llégale. Ay, salimos a la calle a prender, salimos a prender la movie, soltamos de vender crack, nos pusimos pa' la music, y tenemos la coné, ya mangamos la coné, y tenemos la coné, ya mangamos la coné. Ahora somos millonarios, por la culpa de Ramos, de Obanda, de Krim, ya soltamos los motín, mi soso y yo, son una balsa envidioso, quieren hacerlo como nosotros, pero somos rabiosos, llégale my bro. Wey DJ, tú sabes que me gusta mi hate, me llamaron los cueros Walei, y yo no quiero coro con gay, y yo no quiero coro con gay, con gay no quiero coro, que no quiero coro, yo estoy claro que muchos oran pa' que yo no viva, que ahora son reales. Hace rato manín cambiamos la chilena, preguntar a la chela, como muevo los cheles en la mochila, estoy allá con el choli, quemando una chola, en Argentina, con una china, y una negra americana, que está de vitrina, y con un par de panas, enrolando el otro pa' no perder la rutina, tina, con un par de malas, moviendo esa nalga como gelatina, tina, en la piscina, y estamos en la cima, estamos en la cima, y estamos en la cima, y por encima de todo el que me subestima, le dimos a Tulasi, al hermano, a la prima, y también a la vecina, el que no confió, no se me asome si usted no vio en la tarima, que si lo vemos en la chela y soma, le tiramos la goma encima, la goma encima, ah. La bendición papá Dios me la dio, nos dejaron entrar y nos quedamos con todo, tenemos de todo, le saco al dedo a quien no creyó, no creyó, se me cae la muñeca por el reloj, tu dema ya no me salpica, la olla no me mortifica, tu dema ya no me salpica, la olla no me mortifica, y ahora soy el papá, tenemos la movie, tenemos de todo, no hace falta na', te doy de que hablar, no te asustes si estamos sonando de usa pa' allá, tu novia oficial, mandándome fotos por en el chat, salimos a la calle a prender, salimos a prender la movie, soltamos de vender crack, nos pusimos pa' la music, y tenemos la cone, y amangamos la cone, y tenemos la cone, y amangamos la cone. Ahora somos millonarios, por la culpa de Rano Dios, banda de Green, ya soltamos los motines, mi soso y yo, son una balsa envidioso, quieren hacerlo como nosotros, pero somos rabiosos, llegale my bro, Chris Bay, llegale malón, el Cobra 21 en la fucking house, la lámpara, M16, mi luña en revés, monkey doble huella, el guaje, son la lámpara, que me agarre el giro, y los torpes, me refiero a malón, Mr. Junior, la gravedad, papá Dios, el que me mantiene vivo, llegale, Coco, Saja, la fragancia del Tompo, bien visto el galáctico, que es lo que picharlo, Jorvin Pintura, da la luz.